¿Alguien quiere que se vicie el proceso? Yo no. Yo quiero demostrar la falsedad de las acusaciones en una investigación objetiva, imparcial y sin presiones de ningún tipo. No sólo me someteré, sino que demostraré de manera fehaciente mi inocencia. Desde el primer día me he puesto a disposición de manera verbal y por escrito para colaborar con las investigaciones del Ministerio Público. No busco dilatar nada, al contrario, soy el principal interesado en que se aclaren las imputaciones que se me hacen. Siempre, repito, siempre he buscado lo mejor, entonces para mi región Moquegua y ahora para todo el Perú. Estoy listo para brindar mis declaraciones y mi abogado, el doctor Fernando Ugaz, quien me acompaña, será quien asumirá mi defensa. Señoras y señores congresistas, sobre los fundamentos de su solicitud de vacancia contenidos en la moción 12.684, debo decir que atentan contra mi derecho a un debido proceso. El reglamento del Congreso de la República exige que para tramitar un procedimiento de vacancia se establezcan los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten esta causal de vacancia. Es una condición indispensable para poder ejercer mi defensa. Yo tengo que saber qué cosas se me imputa y respecto de qué norma estoy transgrediendo, qué directiva, qué principio estoy transgrediendo para poder defenderme. Sin embargo, en la moción no se hace ninguna referencia a los elementos, se hace referencia a los hechos, pero no se hace ninguna referencia a en qué consistiría la causal de vacancia por incapacidad moral permanente. No hay una sola palabra que establezca y que interprete los alcances de la causal de incapacidad moral permanente y cómo ésta se configuraría en este caso.